Que alguno de los candidatos se comprometa ampliamente en erradicar la corrupción como tal, que no solamente quede como en decirlo, sino en hacerlo. No he escuchado alguna propuesta que a mí incline mi voto realmente. Todos dicen acabar con corrupción, bajar el desempleo, bajarle el sueldo a los diputados, a los gobernantes, pero eso lo venimos escuchando en todas las campañas. Algo fuerte que a mí me haga decidir mi voto, hasta ahorita no he escuchado ninguna buena propuesta, que al menos incline mi voto. Mi voto más bien va inclinado hacia la simpatía de la persona nada más. Que los estudiantes tuvieran más oportunidades, porque bueno, hay muchas personas que tienen las ganas realmente de estudiar y bueno, no siempre las propuestas son muy buenas en ese aspecto, yo lo veo así. O sea, hay escuelas de gobierno y toda la onda, pero luego no son como dicen que son. O sea, quisiera que los estudiantes tuvieran becas o así, más de las que hay. Aumentar el número de escuelas, universidades, parece que lo que necesita el país es mayor educación y en la mayoría de las ocasiones los jóvenes no tienen la oportunidad de entrar a escuelas públicas. Entonces la creación de más universidades y escuelas públicas y de mejor nivel, eso creo que es lo que me convencería. Creo que un programa más extenso en cuanto a becas y soporte para estudiantes que somos foráneos estaría muchísimo más completo para que pudiéramos permanecer aquí sin tener que sacrificar tanto tiempo trabajando y menos horas en la escuela. Creo que eso nos ayudaría de una mejor manera. Yo soy de Durango y después de egresar nosotros como universitarios, la oferta del trabajo laboral es muy poca y ni siquiera en nuestra facultad hay una bolsa de trabajo. Entonces a mí lo que me gustaría o lo que me incentivara a votar y salir a votar, pues es el trabajo para los jóvenes recién egresados de las universidades. Pues apoyar, apoyar principalmente más a los jóvenes, fomentando la innovación más que nada. Y pues que no mientan, por favor. Apoyar más a las personas de bajos recursos. Porque, no sé, me gustaría que hubiera más apoyo para esas personas que lo necesitan. En salud también. Algo que impulse el desarrollo en innovación y en tecnología. Porque sabemos que si se impulsan a las mentes creativas, vamos a tener una sociedad innovadora y en desarrollo y constante crecimiento. Para mí no habría propuesta. Y la propuesta sería que se pusieran a arreglar todo lo que está mal. Sin propuesta, sin ayudar a nadie, sin dar dinero a nadie. Simplemente que se pusieran a arreglar todo lo que está en orden. Y esa sería para mí la mejor propuesta.